¿Alguna duda, Monsen? Porque seguramente en esta vida ya está procesada, por el aprendizaje, por el esfuerzo que ha puesto en crecer, por lo que ha aprendido, por lo que ha leído, por lo que ha hecho, porque en esta vida ya está el proceso de cambio. Pero la culpa venía de 1890, por eso yo les pasé una nota, es si siente culpa. Ya tenía que irse al origen, donde se inició. Y también lo muy interesante es esa parte de los compromisos, de los acuerdos, cómo nos atamos. Nos siguen de vida tras vida. Por promesas, porque en todo lo que hablas piensas que no va a suceder nunca, pero a veces uno promete por prometer hasta cualquier cosa. Oye, mañana te traigo tal cosa. Y no lo haces, y eso se queda para tú, si no es en esta, en la otra. Y tú no te vas a dar cuenta que eso... Hay que prometer eso. Sí, exacto. Y otra vez, nada. Ya. Bueno, chicas, bueno, entonces vamos a darle un aplauso. Platícanos cuál fue tu experiencia. La experiencia que yo le hice a ella. Ah, bueno, este... Bueno, empecé a primero como a los primeros pasos, que es el familiograma. Después le traté de hacer al revés, en vez de que ya su cuerpo cobre peso, le dije que todo estaba flotando como en el aire, pero no sé si surgió algo de efecto, no sé si ya se sintió bien. Sí, pero ya estaba, me sentí bien relajadita, bajé. Porque le lo hice al revés. Lo hice al revés. Le decía que todos tus dedos de tus pies no tienen peso. Estás flotando, no... Es una técnica en realidad. Al revés. No, porque a la mente le gusta hacer la contra. Si tú le dices tu cuerpo está relajado, se va a poner a veces más tenso. Y entonces yo lo hago a la contra. Si ella dice está flotando, entonces va a estar más... Como más hundida, más así... Bueno, eso sí creo que lo... No sé si lo dice bien, pero ella sí me dice que está bien, está bien. Porque uno nunca sabe lo que causa el efecto a la otra persona. Porque uno puede decir que estoy haciendo bien, pero yo no sé. Y aparte cada persona asimila, diferente. Ahora la siguiente fue que traté de llevarle a su infancia. Lo que sí no podía, este... Como todavía no tengo experiencia y no sabía cómo ayudarle a superar ese... Porque ella me dice que llegó como inesperada en la familia y que los hermanos le tenían como celos, como no la querían, como no la... ¿Me entiendes? Era como un fastidio. Igual se fastidiaban sus papás. O sea, era como un conflicto. Y yo no sabía cómo ayudarle a superar eso. Me daba pena. Sí, me ayudó. Por favor, tú. Me ayudó mucho porque llegué a una etapa... Me llevó a una etapa de dos años. Entonces, llegué a una... No, más antes, más tiernica. Entonces, me vinieron mi papá, la familia, tú sabes, mis hermanos bien alejados. Bien alejados. Y miraban que mi papá, tú sabes, como quien dice, ¿Por qué naciste? ¿Por qué otro más? Somos muchos en la familia. Somos nueve hermanos. Entonces, yo soy de las menores. ¿Y qué culpa tienes? Entonces... ¿Qué culpa ha parecido que me haya venido en ese paquete? ¡Claro! Y entonces, me ayudó mucho en el sentido de que en mi familia hay muchas separaciones. A ver, nueve hermanos. Entonces, siempre me he dicho por qué. ¿Por qué? Tú sabes, yo he sido siempre el... El conflicto. El conflicto. Porque siempre que estoy yo en medio de la familia, hay un conflicto. Tú sabes. ¿Y qué aprendiste hoy? Eh... Que yo no tengo la... ¿Me ayudaron en ese momento? Bueno, este... Sí, me ayudó mucho porque... Ahora entiendo por qué el conflicto de la familia. Ah, mira qué buen paso. Eso es un aprendizaje bien importante. Sí. ¿Qué fue lo que comprendiste entonces? De que... En aquel tiempo los padres, tú sabes, nunca evitaron los hijos. Nunca se evitaba. En los tiempos, mi mamá... Mi papá tiene noventa y seis años. Mi mamá tiene ochenta y seis años. Y ellos nunca evitaron los hijos. Venían los hijos los que vinieran. Los que vinieran. Como soy de las más chicas, entonces eso hace a lo mejor... Ya estaba agotada de trabajar, mantener nueve hermanos. Y mi papá trabajaba, son campesinos. Y al trabajar, pienso yo de que eso era el cansancio de ellos. ¿Ves? ¿Ves? Al salir enferma, y salí como... Esas muchas enfermedades en ese momento. Entonces digo yo, más el agotamiento de ellos. Fue más agotamiento para los padres. Entonces lo que es... Esa nueva comprensión, ¿a qué te lleva? A entender mucho a mi mamá hoy en día y a mis hermanos. O sea, los conflictos que tenemos, a qué se debe. Entonces, tú me estás diciendo que los entiendes como más. Sí, los entiendo como más. ¿Y eso a qué te lleva? Porque yo antes decía, porque siempre que yo estoy presente, todo está bien, todos estamos reunidos, pero cuando llego, de presto se presenta un conflicto. Y yo soy como que yo digo, cuando yo llego es el conflicto. Te sientes así. Entonces me siento, digo yo, como, para que yo llego, sí, soy el conflicto. Entonces, ahora yo entiendo por qué, a qué se debe. Le damos abrazo de oso. ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Abracios! ¡Todos están rancidos! Gracias. Me hacía llorar. Era muy bonita. Quiero, quiero felicitarte. Era muy bonito su regresión, pero lo que pasa es que yo no sabía cómo ayudarle. Yo creo que era impotente, decía cómo me... Pero son las cosas que yo creo que hicieron, hicieron un trabajo muy bueno. ¿En el micrófono lo quieres pase? Entre más lo movamos, se oye más. Entonces no hay que moverla mucho. Creo que hicieron muy buen trabajo, Naima. sobre todo por la comprensión una vez que llega la comprensión nos llega la sabiduría siempre y cuando no justifiquemos simplemente eso sucedió lo que les platicaba ayer, eso sucedió una vez que tú comprendes, entonces ya se baja el corajito el resentimiento el dolor entonces yo digo, pues es que sí es cierto entonces ya suelto si con ese aprendizaje te quedas hoy, pues es algo maravilloso ¿te gustó tu abrazo de oso que te dimos? ¿quieres que te demos otro abrazo de oso? no exageres